Estamos en la Plaza de Cataluña de Barcelona en esta tarde lluviosa y bueno, estamos con el grupo de personas que lleva acampada 25 días aquí en Plaza Cataluña por los derechos de los sin techo. El compañero Jorge lleva 25 días en huelga de hambre. Bueno, lo primero, un saludo para todos. Y Jorge, ¿qué tal estás? ¿De ánimo, de salud? Pues bueno, cada día más deteriorado, perdona la molestia. Y bueno, ya me va costando un poco, pues se hace más esfuerzo, ¿no? De moverme más. Alguna que otra vez me mareo y me da algún tipo de bajón. Y bueno, estoy intentando regularizarlo, pues echando más azúcar en los cafés. Pero bueno, eso también genera que con el paso del tiempo los huesos se les calcifiquen más. Lo noto bastante en la boca, que tengo todo ya sin calcio y tal y se me va gastando un poco la dentadura. Y bueno, por lo demás, con ánimos de que se vaya incorporando gente a esta lucha y que venga la gente a participar firmando y bueno, y apoyarnos aquí como venís hoy vosotros y han venido antes otros compas y gente vecinos de aquí que van conociendo la situación real de lo que está pasando con lo que pagan ellos de impuestos. Y bueno, esto es nuestro día a día, seguir luchando por la gente invisible que no consigue defender sus derechos por ellos mismos y tenemos los activistas que apoyar en este tipo de luchas. Vale, ¿cuáles son las reivindicaciones básicas que estáis haciendo desde la acampada? Bueno, una de las reivindicaciones principales es la remunicipalización de los servicios sociales. Estamos en una situación de emergencia social donde vemos que desde el inicio de la llamada crisis económica entra en muchos municipios el Partido Popular y empieza la privatización de los servicios sociales. Vemos como también tienen intento en sanidad y educación, pero se encuentran con las marea blanca, la marea verde. Sin embargo, en sin hogarismo, que hubo un intento de marea naranja, pues aquí que entrarían las personas sin hogar, hacen un desastre, lo privatizan todo. Y bueno, después de años de Partido Popular en municipio, pues tuvo la oportunidad Podemos, además prometió muchos ayuntamientos de cambio, como aquí en Barcelona, Ada Colau, que una vez entre en el ayuntamiento, ella se va a encargar, su equipo, en remunicipalizar los servicios sociales. Vamos, que una de sus promesas estrella. Sin embargo, después ya de tres años, que lleva más de tres años en el ayuntamiento, vemos que todo ha sido mentira. Pero es más, en este agosto de este mismo año, Ada Colau firmó un contrato con una empresa de Florentino Pérez, ACC Clese, donde le cedió un albergue para personas sin hogar. Yo he hablado personalmente con ella dos veces, se comprometió, pero vamos, son solamente promesa, y en la práctica vemos que sus políticas son continuistas, de la Casa del Partido Popular, PSOE, que vamos, que no ha cambiado nada, es continuista, y aquí seguimos protestando por la remunicipalización, y es vergonzoso que con un ayuntamiento como Ada Colau, siga a la gente aquí mojada, en estas condiciones, además todos los días con la Guardia Urbana, que nos están persiguiendo, como de criminales se tratase, y somos gente sin techo, gente sin derecho, expulsados de ese sistema criminal, que solamente cabe en ese sistema si tiene capacidad de consumo, y aquí seguimos resistiendo, y yo creo, porque medio como vosotros la Heine, que soy comprometido con la gente, con la lucha, pues tenéis que dar visibilidad a esto, y sobre todo denunciar la pasividad de este ayuntamiento del cambio de Barcelona. Ya, es pasividad, y bueno, incluso tenemos entendido también que el día 18 quieren desalojar totalmente ya la acampada, ¿no? Ellos quieren echar de aquí, ¿verdad? Sí, claro, como te dije, la política continuista, pues nosotros para ello estorbamos, somos basura y tratan de invisibilizarnos, no quieren que en la Plaza Cataluña se vean que hay gente sin techo, no quieren que se visibilice el negocio que tienen todas estas empresas privadas que están embolsando millones y millones de euros, que los ciudadanos sepan, cuando ven gente en la calle, que dejan ese mantra de que la gente vive en la calle porque quiere, porque es mentira, la gente está en la calle debido al negocio horroroso de muchísimas empresas que están embolsando millones y millones de fondos públicos, y los ayuntamientos hacen dejación de funciones, porque las funciones son de los ayuntamientos, no de esas empresas privadas, con listas de espera, con comida basura, que tienen subcontrata, subcontrata y subcontrata, con listas de espera, que te he dicho, de hasta seis meses, y luego con trabajadores contratados en precario, y entonces toda esa cadena de la esclavitud laboral tiene la condición en los albergues o influye, aquí tienen toda de perder la gente de la calle, entonces pues prefieren alguno vivir en la calle que vivir en estos cárceles, los síes de los sin techos, estos son los albergues, y vamos, aquí no nos van a mover, vamos a ver el 18, tenemos una reivindicación muy clara, aquí tenemos una campaña de firmas, que la gente venga aquí a la Plaza Cataluña a firmar, queremos conseguir 15.000 firmas, y entrar a hablar con Ada Colau, también nos ha prometido el presidente del Parlamento, Roger Torrent, que vino aquí a hablar con nosotros, que nos va a recibir en el Parlamento, para conocer nuestras reivindicaciones, y poner una solución, Barcelona se ha convertido en la ciudad con más personas en hogar de toda España, y parece mentira que la ciudad con más recursos, incluso la ciudad con más turistas, y sin embargo la gente de aquí que han trabajado, que tienen sueldo miserable, que son gente que tienen 400 euros, y están viviendo en la calle, ¿por qué no hay alquileres? Aquí vive solamente el que tiene capacidad, que tiene pasta, y en eso se ha convertido Barcelona, y es una vergüenza. Muy bien, pues muchas gracias chicos, y mucho ánimo. A vosotros.